De la calle Lexito, mi pa', con el equipo de Rave Music, viejones Y pura lene, compadre, suena, dice Traigo ganas de irme pa' la calle, pasar por una de botellas Y amarle a todos mis compas, darme un rol Porque ahora no tengo quien me regañe, quien la empiece a armar de pedo Ahorita me va de veriga, libre estoy Tú solo fuiste quien me comprobaste que yo puedo ser más infeliz contigo Que sin ti Botellitas de champaña, cigaretos o lavada Traigo tus armas pesadas, olvidarme de tu amor Y hoy no pienso en tus besitos, mejor prendo un tabaquito Que ando con mi velicada, indispuesto a darme un rol A ver qué güera me topo, sin llegar a hacerme loco Ando todo atravesado, te agradezco corazón Por tu traigo activado, mi modo bélico Y curo, NN, que nos quede claro viejo Porque ahora no tengo quien me regañe, quien la empiece a armar de pedo Ahorita me va de verga, libre estoy Voy a llenar de culos la tropona Y ninguna suba y soy allá mañana Solo cruda y un tostó Botellitas de champaña, cigaretos o lavada Traigo tus armas pesadas, olvidarme de tu amor Y hoy no pienso en tus besitos, mejor prendo un tabaquito Que ando con mi velicada, bien dispuesto a dar el rol A ver qué güera me topo, sin llegar a hacerme loco Ando todo atravesado, te agradezco corazón Por ti traigo activado, mi modo bélico De la calle al éxito viejo, algo bien